Un exhorto, pues que tampoco se diga, se le daña la cinta pública por una situación así. A ver, yo coincido con la Presidente Municipal en el sentido de que todas las obras que se realicen en el municipio deben de contar con la supervisión, con el visto bueno de la autoridad municipal. La autoridad municipal no debe estar pintada en ese sentido. Ya hubo muchos años, en que ahí está el túnel ferroviario, todavía algunos manzalillenses lo están pareciendo, en que llegaban y hacían y nunca les paraban la obra, creo que Virgilio Mendoza fue el primero que les paró la obra en aquel octubre del 2012. En ese sentido yo coincido, no podemos permitir que sea tierra de nadie el municipio, pero creo también que la forma es fondo. Que no podemos como autoridad municipal estar peleando constantemente con todas las demás instancias. No se vale pelearse con el Congreso del Estado, no se vale pelearse con el gobierno estatal. Mejor sumen esfuerzos. Miren, la política no es solamente aplicar la ley, que en eso coincido plenamente, hay que aplicarlo, arrajatarlo. También se ocupa hacer diálogo, porque al final, si te confrontas con otra autoridad que coexiste en tu municipio, va a perder la ciudadanía. La ciudadanía no quiere pleito, no quiere problema, necesitamos de un gobierno federal y de también al gobierno federal decirle en un momento dado alto, si hace las cosas mal. Pero ahí está el diálogo, ahí está el acercamiento, ahí estaría, Presidenta, con todo respeto, el que nos hubieras consultado como cabildo para decir, tengo este problema. Digan, hablen, ¿qué hacemos? Dos, tres cabezas piensan más que otra. A lo mejor hubiera habido aquí una comisión para hablar con el gobernador y resolver de mejor manera cómo las escuelas públicas que se construyan en el municipio pueden tener alguna prórroga, alguna espera para pagar la conexión. Y miren, lo digo porque venimos efectivamente de algunos años de omisión en exigir lo que corresponde. Solamente quiero ahí entre paréntesis porque luego me hacen un agregado personal decir que cuando su senadora fue presidente municipal, el organismo operador estaba intervenido por el gobierno del Estado. Y estaba intervenido porque estaba mal en sus finanzas, así que no había consejo de administración y no había involucramiento de la autoridad municipal. Pero ahí está un órgano de gobierno que es el consejo de administración, que yo no veo que se haya debatido y que los regidores que forman parte de ese consejo, pues también hayan tomado cartas en el asunto para decir, si vamos a la inconstitucionalidad o vamos agotando las vías del diálogo. Yo finalizo nada más para decirles, creo en la legalidad, respaldo al presidente en todo lo que sea la aplicación del Estado de Derecho, pero sin dejar de agotar el diálogo, las vías del acuerdo y del acuerdo público y abierto con todas las instancias. Manzanillo no puede estarse conflictuando en los tribunales, ni con el gobierno del Estado, ni con el Congreso del Estado. Así es de que esto creo que se deriva del descuido de la forma que yo muy atento y respetuosamente en buen plan le sugeriría a la presidenta que lo reflexiona. Muchas gracias. ¿Qué hace todo eso? Y la de la culpa es la presidenta. O sea, llevan a cabo reformas anticonstitucionales y la culpa es de la presidenta. Para conocimiento, contadora, cuando ellos se negaron al pago, cuando el gobierno del Estado se negó al pago, se les propuso que fueran en pagos, chiquititos, en parcialidades. Pero lo que no podíamos nosotros era violentar la ley y no cobrar y se negaron. Nosotros pusimos toda nuestra buena voluntad para no, para evitar un conflicto y ellos no. Lo que hicieron fue implementar su mayoría en el Congreso y modificar la ley a rata tabla porque yo no me enteré que iban a modificar la ley más que en el mismo instante que lo estaban haciendo. De tal manera que yo no les pude informar a ustedes nada porque yo me enteré en ese momento. Y lo único que me quedaba a mí para defender el patrimonio de los manzanillenses era presentar el recurso de inconstitucionalidad. Nosotros no solamente no estamos en contra de los niños en las escuelas. Mire, hay un abandono en las escuelas, en la infraestructura de las escuelas. Terrible, terrible. Y es muy frecuente que nos llamen los directores de los planteles para pedirnos apoyo a Capdan para que les vayamos al interior de la escuela, que no hay responsabilidad de Capdan hacerlo, ir a destapar drenajes, ir a recomponer fugas, ir a cambiar las cosas a las escuelas, ir a extraer de las cosas que se llenan todo el material de desecho que llega a ellos. No es responsabilidad nuestra. Es el hacer a través de su área. Y sin embargo, nosotros lo hacemos. Si una maestra me llama o le llama a alguno de los directores o a Capdan pidiendo apoyo porque tiene una funda interna, vamos y se lo resolvemos con material humano y con lo que podamos. Y si tienen otro problema, lo hacemos. A pesar de que el gobierno del estado le debe a la Carta más de 20 millones de pesos de agua que no le paga. Lo hacemos. Las maestras y maestros con mucha pena nos piden favoritos a la Carta más de 10 millones de pesos de pesos de pesos de pesos de pesos de pesos de pesos. Porque tiene problemas adentro de sus planteles que no le responde su autoridad. Y nosotros vamos y lo hacemos. Cada maestro sabe lo que hacemos y todo el apoyo que les prestamos. A nosotros no nos ha importado que el gobierno del estado de más de 20 millones de agua a la Capdan. ni que no nos quiera pagar la reconexión, las conexiones. Entonces vamos y les ayudamos a resolver. Por eso la gente sabe lo que hacemos. Por eso sin ningún problema, ningún tipo de ataques en el sentido de que estamos en contra de los niños de las escuelas. Porque lo que nosotros hemos venido haciendo es resolver los problemas de sanidad que hay al interior de las escuelas. Y lo vamos a seguir haciendo. Como debe ser, aunque no nos toque. Lamentablemente está mal. Lo ideal con aquella reforma educativa en que el gobierno federal le descentralizó a los gobiernos estatales es que les hubiera descentralizado los recursos también. La cuestión es que no lo hizo. Y los gobiernos estatales, no vamos a hablar de todo el país, dejaron de un estado de abandono y de defensión a los planteles escolares. Por eso, dentro de los recursos del ramo 33 que sigues recibiendo este municipio, viene dinero para las escuelas. Así es de que no eres tú la única que atiende el reclamo de directores o maestros o inspectores. Todos. Todos los presidentes municipales de este ayuntamiento lo han hecho y me conste, yo estoy hablando de hace más de 20 años. Entonces sí, para precisar. El otro tema es que atiende el organismo operador los denenajes cuando están tapados o sus usos o piden la atención. Es correcto. El ayuntamiento es una empresa pública. No es una empresa privada que nada más se vea costo-beneficio. Tienes que atender socialmente todas las necesidades máximas que al parecer el único que tiene el equipo técnico para poder hacer esos desasolves es del organismo operador de agua total. Yo creo, presidenta, que, insisto, busquemos la forma de cómo sí y no la forma de cómo no. Entendemos su postura de que ha tomado una decisión y la vas a sostener. Nosotros quisimos mediar para entender que este exhorto podría haber tenido mejor resultado de otra manera. Por lo tanto, tenemos con él, esperando que de volver a presentarse otra situación, ojalá haya la oportunidad de comentarlo con nosotros, de que sepamos que se interpuso un recurso de inconstitucionalidad y luego, más antes, perdón, de que el Congreso modificó la ley para exentar a los planteles y lo que se interpuso, incluso de inconstitucionalidad. Nosotros quisiéramos que todas las autoridades trabajaran en favor y no se desgastaran en conflictos públicos. Gracias.